Bienvenidos, metaleros haters, a la cuatrigésima octava edición de Palomazo. Esta edición no será de noticias, bueno si ahí les van. Panteón Rococó se ha vuelto la banda borrego del rock mexicano, y llenarán tres veces el foro sol. Sí, 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 Helen Heaven va a fracasar. Ah no, esa no es novedad. El EDC fue un éxito, y con el escenario que montaron en esta mamada, el de Rammstein se quedará como un niño pendejo. Pinche banda meca. El México Filtraciones Metal Fest anunció, o bueno, unas bandas filtraron su participación y no hay pedo, está bien verga. Uff, no hay el papá. Bueno, 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 ya son sus putas noticias, pero el tema de este video es aparte. Me he desaparecido del mundo del internet porque estoy harto de que la gente se burle, quiera minimizar y sobre todo, estén chingando con tal de sentirse superiores. Ya saben, el caso del mom, que si bien es un personaje que ha dado de qué hablar con sus fantasías sexuales, donde él dice ser famoso, solo perjudica el trabajo de las personas que se ganan el respeto del público a base de lo que hacen. Pero, ¿qué se creen chiquitines? El único portavoz soy yo. Es como esos pendejos del Distorsion Informativa que busca el momento adecuado para justificar su nivel de Poser atacando a los True Tubers. Pobre pendejo. Sáquese a hablar de Bring Me the Horizon, porque así como dijiste en uno de tus videos, que brinca el Charizán, la traes bien insertada en el hocico con tu pinche forma tan patética de informar. Pinche baboso. Pobrecito. El caso aquí es que sin más riendas de lo mencionado, Palomazo es una sección de humor negro, porque, ah, hemos recibido comentarios de que denigramos el trabajo de las bandas, y si lo hacemos, ¿qué? Me llena de orgasmos ver cómo se emputan con lo que digo, porque sí, para mí sus bandas son unas puñetas, como el dueño del canal, el changómano. En términos generales, hacer contenido para YouTube, Facebook o cualquier medio es un producto de dos cosas, amor por la música o simple llamar la atención. Pero en mi caso, mi único objetivo es informar con un toque de humor. Díganme otro noticiero de noticias con este estilo. Finalmente, Palomazo va a volver la próxima semana con un formato diferente, porque queremos que tengan ese mismo gusto que nosotros por la música. En fin, yo fui Dielmo Show y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. Putas.